En una entrevista exclusiva, la productora cinematográfica y profesora universitaria Natalie Hendricks nos habló sobre cómo nació su amor por el cine, su experiencia como docente y su pasión por el ballet y los viajes. Nuestra invitada hoy es Natalie Hendricks, ella es productora audiovisual, cineasta y docente de la carrera de comunicaciones de nuestra universidad. Hola Natalie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ricardo. Coméntanos un poco cómo llegas al cine, te conocemos en la universidad como productora audiovisual, como cineasta, coméntanos un poco cómo es que llegas a esta materia. Bueno, siempre me interesó desde que era chiquita, seguramente porque mis padres me inculcaban el gusto de ir al cine. Eso es bien importante, la presencia de los padres como algún hobby comienza a ser parte de la vida cotidiana de uno y termina influyendo de manera, por decirlo, dramática en uno porque termina siendo tu carrera, tu vida profesional y dedicas todo el tiempo a eso, ¿no? Entonces empecé viendo muchas películas y cuando estaba decidida, no sé, 12, 13 años, ya estaba como decidida, ya quería salir del colegio e ir a estudiar cine. Y mi papá me dijo, bueno, ahora tienes que, si te interesa, tienes que ir a ver películas realmente de los maestros y él no era cineasta, era filósofo, pero le interesaba el cine. Entonces me llevaba mucho a la filmoteca, un museo de arte, a ver películas de Griffith, de Charles Chaplin, de Anzenstein y varios directores importantes, grandes de inicios del siglo XX y también les gustaba mucho el cine francés porque mi padre era belga, mi madre peruana y veía mucho cine francés. En paralelo también desarrollé un campo que era el ballet, entonces también por ahí la vena artística, ¿no? En el municipal, entonces había como que, digamos, todo un ambiente que me permitía pensar que sí, que ese era mi camino, ¿no? Ahora, por una serie de motivos terminé no saliendo fuera, sino porque acá no hay escuelas de cine concretas todavía, algunas sí ahora, pero busqué la universidad que me permitió hacer posible mi carrera. Luego de, durante la carrera que llevas, que es comunicación, ¿cómo son tus inicios ya in situ en el cine, ya como profesión? Desde que ya estaba, digamos, el primer año, yo siempre estaba como trabajando en un sentido amplio, o sea, hacía prácticas y si había alguna grabación, iba y participaba de extra, porque no podía estar en la parte técnica, entonces salía de extra, pero estaba vinculada, o sea, estaba familiarizada con lo que estaba pasando en los rodajes, me encantaba. Y se dio la oportunidad de empezar un primer, de estar de asistente a rodaje de un largometraje a mitad de la carrera. No es fácil combinar los estudios con las grabaciones, porque las grabaciones son intensas, son, tú sabes, full day, night y todo, todo el día. Pero bueno, encontré la fórmula ahí de poder terminar bien, ¿no? ¿Qué otras actividades, aparte del cine, te apasionan? Bueno, me gusta viajar y cuando viajo me gusta visitar mucho los museos, de todo tipo, museos clásicos, contemporáneos, de arte moderno. Regresando al tema del cine, ¿qué significa el cine para ti? El cine, ¿qué significa? Bueno, es prácticamente mi vida, ¿no? Profesional, me apasiona, hay que estar un poco loco para hacer cine. El placer más grande que tengo es cuando estoy en la sala oscura y voy a ver una película, y si la película es buena, con mayor gusto salgo de verla, ¿no? O sea, es todos los ámbitos, porque a veces uno dice, hace cine, pucha, ¿y cómo haces? Entonces, cuando me pasa, los alumnos me preguntan, profesora, pero ahora que yo ya sé qué cosa es un plano general, y cómo es esto acá, y cómo está por acá, no voy a poder gozar de la película. Mentira, sí, más bien la vas a entender más, y vas a decir, qué bacán, porque el director decidió de esa manera hacerlo, ¿no? ¿Cuándo es que llevas toda esta experiencia del cine a las aulas y empiezas con la docencia? Empiezo bien joven, porque ya me habían pedido que sea asistente de cátedra, me gustaba estar en contacto con los alumnos, de ahí la carrera natural de uno es ser jefe de práctica, y bueno, después ser ya profesor, lo cual me parece un rol al cual hay que ir con mucho respeto, porque he tenido maestros muy importantes, a los cuales admiro, y siempre uno quiere tratar de seguir su camino, ¿no? Y ser muy sincero también con los alumnos, ¿no? Darles la experiencia que uno tiene para que ellos puedan usarle su favor, ¿no? Bueno, has dirigido y has estado en producciones importantes, las últimas que más recordamos y reconocemos son la película Rock and Roll 68 y este spot para Nastiflu, comentanos cómo fue esa experiencia. Bueno, Rock and Roll 68 es una película muy bonita de época, ambientada en el año 68 en Lima, en La Punta, trabajo de época de dirección de arte muy interesante, y también el cine te permite, bueno, el audiovisual te permite construir otros espacios, hacer otras cosas en el audiovisual, y la publicidad es una de ellas. Hicimos toda una campaña con los hermanos Yai Pen, que eran los protagonistas del comercial, y fue muy simpático porque ellos conectan muy bien con el producto, para la agencia de publicidad era importante hacer la conexión con el público masivo, popular, y ellos son muy alegres, entonces le daba pues todo un plus al producto. Bueno, coméntanos qué proyectos tienes más adelante. Tenemos ahora, estamos trabajando toda una serie de documentales rumbo al Bicentenario, para celebrar la independencia del Perú. Siempre uno está tratando, hay que ser perseverante, no es fácil, es una carrera que hay que ser muy concentrado, vuelvo a repetir, yo siempre les digo a los alumnos ser perseverante y responsable, para poder lograrlo, para poder estar siempre en la dinámica. ¿Cómo ves el futuro del cine para nuestro país? Yo creo que vamos muy bien, ahora hay posibilidades mucho más amplias, siempre es un mercado competitivo, porque hay mucha producción de afuera que viene acá al Perú, como en todas partes del mundo, hay cerca de 250 estrenos al año, imagínate en un año 260 estrenos cada jueves, entonces cuando tú generas un proyecto, lo que piensas, depende qué es lo que estás buscando, si hacer una película masiva o hacer una película más bien de autor, si uno tiene claro qué es lo que quiere, va a encontrar su camino, su espacio, para poder lograr los mejores resultados, y eso está pasando con el cine peruano. Hay cine más de autor, muy valioso, pero que es para un público un poquito más cerrado, y hay películas más abiertas, que trabajan el género del terror, que trabajan el género de la comedia, que son géneros que le interesan al público, para ir a entretenerse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Ricardo. Esperamos que esté a vos toda la entrevista. Muchas gracias, me encantó. Hola, soy Natalie Hendrick, soy productora de cine, docente de comunicaciones, y mando un gran saludo para UCIL TV.